Pena Los pájaros mueren de pena Mi cora se asusta si truena Eres la miel de mi colmena Procura no hacer que me duela Me cuece pimienta cayena Me quita la prisa, camina en mi acera Música Música Fue Это не есть Pena, se te ha enfriado la cena, mi ritmo en tu auricular suena Conmigo todo es un dilema, te sigo tan dulce que pica Y lo que se da no se quita, no sé nadar siendo sirena Solita rompo y se quemo Ropa en la arcoba, mantiene el aroma, mi duda se asuma Curiosa paloma, suave tu tricoma Ya va siendo hora, ya va siendo hora, ya va siendo hora Si tú te frezas pa'l anochecer, tu guitarra se penetra a mi sien Mi tana de verte aumentando por cien, no sabes el miedo a que no salga bien No sabes el ansia de verte llorar, no sabes el mono que hay de recorrer Tu cara, tu cuello, tu vientre, tu ser, tu cara, tu cuello, tu vientre, que ser Si fuera un teatro serías mi elenco y si fuese una carta serías mi sello Mi sello, no falla, no falla, no fallo, no le piso al freno Mi sello, no falla, no fallo, no falla, no fallo, no fallo ¡Suscríbete al canal!